Bueno, soy Elías Coronel, Delegado Judicial de la Escuela San Luis González, me conocemos como el saliciano de la Iglesia. Bueno, contanos Elías, ¿cómo ha sido el comienzo en el día de hoy? ¿Se desarrolló todo con normalidad en esta escuela? Sí, la verdad que hubo una... a diferencia de la vez anterior, por lo menos se notó un poquito menos la presencia de votantes, pero se desarrolló con total normalidad y sin ningún tipo de inconveniente. ¿En qué porcentaje participaron? Sí, estábamos sacando de la cuenta más o menos alrededor del 70% del electorado. ¿Vos decías que menos que en las PASO? Porque la vez pasada tuvimos un 78%, entonces calculando por lo que hemos simplemente visto en números, a las más o menos 5 de la tarde había un 68%, así que yo calculo que hubo una floreta de gente bastante importante después, pero no creo que lleguemos a ese número. ¿Algún episodio particular que les haya llamado la atención? No, todo se llevó adelante con total normalidad, la verdad que la gente vino con muy buena onda y mucha predisposición, no hubo mucha gente amontonada, como nos ha pasado a veces, eso es importantísimo. ¿Participación de menores de edad, habilitados para votar? Sí, hubo varios chicos que emitieron su voto por primera vez en el día de hoy, así que sí, la verdad que... ¿Se vieron más que en las PASO? La verdad que no sabría decirte con certeza si hubo más, si hubo, pero no con certeza que hubo más. Bien, funcionó todo el esquema perfectamente, con la reposición de boletas, con la participación de personal de correo... Sí, sí, hoy tempranamente tuvimos las urnas por parte del correo, se repartió a las 8 y 5, ya estábamos con todas las mesas habilitadas para los votos, personal en el comando y que se encargue la seguridad. La verdad que tanto policía como ejército funcionan bien, coordinadamente, así que bueno, contento por eso. Detrás de tuyo funciona el CETE, el Centro de Transmisión Electoral, volví a contarnos, por favor, cómo funciona. No, bueno, los chicos, bueno, cada mesa va a cerrar, va a completar tanto el acta, el certificado, como el telegrama, con los datos respectivos y va a ser firmada por cada uno de los representantes de cada partido, los fiscales de cada partido, además de los presidentes y vicepresidentes que en esta ocasión, a diferencia de las PASO, tenemos en todas las mesas presidente y vicepresidente, eso fue autorizado por la Junta Electoral que pudimos llamar nosotros a los vicepresidentes que faltaban, eso es re importante para nosotros porque aseguró la normalidad del acto eleccionario, va firmado por cada uno de ellos, una vez que firman, ese documento se hace cargo, el correo que lo trae al Centro de Información y es elevado, bueno, en el caso particular del día de hoy van a haber solamente dos veedores de los partidos, que son los que tienen las creencias para poder establecerlo. ¿Todos los partidos tuvieron fiscales? No, hoy, a diferencia también de las PASO, se vio marcadamente la presencia de solamente en las mesas, ¿no? Sí. Se vio marcadamente la presencia de fiscales de dos partidos, nada más. De las dos fuerzas machoitales. De las dos fuerzas machoitales. Sí hubieron fiscales generales, que en este caso también hubieron menos que la vez anterior, solamente hubieron dos, nada más, que estuvieron recorriendo las aulas. Bien. Volviendo al CTE, desde aquí se emiten por vía digital los resultados al Centro Nacional de Contabilización. Sí. Una vez que llega el telegrama, se transmite directamente esa información al Centro Nacional y se contabiliza. O sea, el telegrama no sale más de las escuelas, sino que va a esa oficina. Sale de las escuelas, pero previamente pasa digitalmente al Centro de Computación Nacional.